¿Y tú, a quién le dedicarías esta canción? Te llamaba, a un ladito de la cama, te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti.